¡Suscríbete al canal! La Academia Naranja Donde el alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon Permíteme que me presente, me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Naranja Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon Su hábitat es de lo más diverso Pueden verse en el mar, surcando el cielo, frecuentan incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente Por ello, el objetivo de la Academia es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente Y, como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Naranja Buenos días, Domi Anda, si hasta te has puesto el uniforme ya y todo Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño Justo acaban de llamar de la Academia y han dicho que no vayas todavía Al parecer, tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte Pero ni rastro por ahora Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es Con permiso Tú debes de ser Domi, si no me equivoco Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación Y que no me haya presentado como es debido, por otro lado Me llamo Clavel y soy el director de la Academia Naranja ¿El mismismo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos Muchas gracias, no hacía falta que se molestase Pero, ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro Pase por aquí, por favor Bueno, usted gana Ajá, veo que ya lo tienes todo listo Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante Me parece más adecuado hacerlo fuera Salgamos, si sois tan amables ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémoslo fuera Salid, pequeñines A todo alumno que se matricula en nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres Para que sea tu compañero Este es Esprigatito, el Pokémon Gato Planta Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrilo Y, por último, he aquí a Quaxley, el Pokémon Patito Los tres son muy afectuosos Tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado ¿Eh? Mira por dónde Parece que ha suscitado su curiosidad Me encantaría quedarme para ver con cuál congenia es mejor Pero va siendo hora de que emprenda la marcha Hacia la siguiente visita Estaré en esa casa de allí Tú piénsalo con calma Y ven a buscarme cuando te hayas decidido Hasta nuestro próximo encuentro Qué buenos modales tiene el director Hay que ver Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres Qué difícil, si son todos una monada Ya puestos, ¿por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo Y toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas Cuidadito con perderlo o que se te caiga, ¿eh? Venga, en marcha Hasta luego Es Esprigatito Es Esprigatito Es Quaxley Es Fue Coco Muy horrible ¿Eres el entrenador de estos peques? Pues no es el caso, no. Domi todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Me pregunto cuál de ellos le corresponderá tal honor. Buenas, no nos conocemos, ¿no? Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es Domi, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acababais de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? Uy, ¿no te habrás puesto nervioso? ¿Será que me he emocionado de más y te he intimidado? Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno ahora, o qué? No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, espera, ¿que vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a hartar de combatir contra mí. ¡Avisad o quedas! Bueno, Domi, ha llegado la hora. ¿Sabéis ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Este es Fuecoco, de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparce abrazan cualquier planta que se le ponga por delante. ¿Eliges a Fuecoco, el Pokémon de tipo fuego? Diría que Fuecoco se ha encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece. Y como no podía ser de otra forma, necesitará su propia Pokéball. Así que has elegido a Fuecoco. Pues te pega un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la academia? Pues no. Resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Domi. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien. Te doy permiso para que elijas uno, y así empieces desde el mismo punto de partida que Domi. ¡Muchas gracias! A ver, si tú has elegido a Fuecoco, yo me quedo con este. Ya verás que bien lo pasamos, Esprigatito. Pues... Ahora que ambos tenemos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. ¡Ven cuando estés preparado! A Mencía le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero. Así que no dudes en aceptar su reto. ¡Ey! ¡Aquí estoy! Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador. Y es nuestra responsabilidad, como tales, hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, Domi? ¡Estupendo! Veamos, en este combate voy a elegir a... ¡Calma, Mencía! Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Domi. ¡Uy! Menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre. ¡Pues allá va! ¡Es hora de que este pequeñín haga su debut! ¡Va a ser un combate de lo más productivo! ¡Ya verás! ¡Va a ser un combate! ¡Caray! ¡Qué bueno eres! ¡No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate! ¡Tienes más maña de lo que me imaginaba! ¡Vas a volverte muy fuerte! ¡Te lo digo yo! ¡Vamos a echar otro! ¡Que quiero probar una táctica diferente! Mencía, ¿no ves que Domi y Fuecoco están agotados? ¡Ay! ¡Me he dejado llevar otra vez! ¡Perdonadme, eh! ¡Vale! Me alegra que hayáis congeniado también a pesar de que os acabáis de conocer! Confío en que, como entrenadora con rango de campeona, le enseñarás todo lo que tenga que saber. ¡Por supuesto! Ahora que lo pienso, ¿hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon? Se trata de una aplicación para tu móvil. ¡Préstamelo un segundo si no te importa! En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Zinio, el tutor de nuestra clase. En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Desde luego, vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! ¡No me lo quiero ni imaginar! Jeje, comprendo tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mencía, tengo unos cuantos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Domi hasta la academia? ¡Faltaría más! Muchas gracias. Tú vienes conmigo. Tal vez debería emplearme a fondo, no solo en los combates, sino también con la Pokédex. ¡Oh! Hablando de la Pokédex. Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir hacia la academia. ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!